Pone en marcha la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una oficina móvil. Con ello, se busca facilitarle al ciudadano el trámite de interponer una queja cuando sienta que sus derechos constitucionales fueron violentados. Es recibir las quejas de toda persona, desde los niños a personas de edad mayor, adulta, por cualesquiera violación a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección de su patrimonio y todo lo que está en las garantías individuales. El presidente de la CDH en el estado indicó que después de recorrer las colonias de Hermosillo, el camión al que se le hace llamar el Obusman Defensor del Pueblo, viajará a Nogales, San Luis Río, Colorado, Caborca, Guaymas y posteriormente a los municipios que componen la Sierra Sonorense. El horario de atención será de 5 de la tarde a 8 de la noche y permanecerá de 3 a 5 días por colonia. En el arranque del programa estuvieron presentes el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, Jorge Sainz Félix, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y funcionarios de diversas dependencias municipales. Sinti Limón, Noticias LMAX.